y estamos en el marcadero de cancún hoy toca un poquito de motos submarinas y se llama así es tal que un invento como éste bueno allá vamos es un gran, 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 sunshiny day es un gran, 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 sunshiny day oh yes i can make it now, the pain is gone all of the bad feelings have disappeared here is that rainbow i've been waiting for there's gonna be a bright, 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 sunshiny day look all around, there's nothing but blue skies look straight ahead, there's nothing but blue skies i can see clearly now the rain is gone i can see all obstacles in my way here is that rainbow i've been praying for so that's what we have heard it's gonna be a bright, 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 sunshiny day it's gonna be a bright, 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 sunshiny day wow! ha estado muy bien aparte un día soleado y la verdad que muy bien con las motos de abajo y la agua ¡Suscríbete!